Ay, 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 yo pagué yo Ay, 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 yo pagué Ay, 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 yo pagué yo Ay, 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 yo pagué Ay, 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 yo pagué yo Ay, 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 yo pagué Ay, 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 yo pagué yo Ay, 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 yo pagué Iba confiado en Lillera a la playa, donde ninguno se va ni a saber Salud querida, querida eminencia, la diferencia está en el chacé Es conocida la vida de este croto, su nombre si se cae ignora la ley Lo identizaron con unos por otros, se volvió loco y dice que vale Algunos dicen que era maestro, otros afirman que era doctor No hubo dinero para su genio, la cretinada se privatizó Ahora la yunta a veces lo encierra y escucha la lucha del globo campeón El profesor y arquero y seca, seca su frente y renuncia al dolor ¡Ey! 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 ¡Va! ¡Ey! ¡Ey! ¡Va! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal!